Así que cuéntenos un poquito. Bueno, el sudamericano fue un poco peleado porque mayormente Brasil era el más fuerte. ¿Favorito? Sí. Y nosotras hemos luchado para poder campeonar y... No, pues, o sea, fue algo impresionante y como que nos fascinó bastante. Claro. Y diga alguna cosa, ¿por qué los chinos son tan buenos jugando el ping-pong? Porque ellos practican desde chiquititos. ¿Sí? Sí. Prácticamente desde que nacen lo meten a una escuela, ven si tienen talento, lo entregan casi toda su vida. Pero que un niño chino promedio, por ejemplo, ¿a qué edad arranca jugando el ping-pong? Ellos empiezan a los cinco. A los cinco años. Sí, más o menos. ¿Y ustedes a qué edad empezaron? A los ocho. Yo también a los ocho. Yo como a los siete, pero para los ocho. Ajá. ¿Ustedes ya tienen catorce? Trece. Trece años. Trece. Yo cumplí trece. Es por ello que se desempeñan en la categoría infantil, que es hasta los quince años, en la cual ustedes han sido las campeones, ¿verdad? Bueno, yo cumplí trece este año, así es que yo pertenezco al pre-infantil y al infantil a la vez. O sea, son ya como cuatro competencias que tengo que tener este año. ¿Y alguien de la categoría que pertenece a la categoría infantil puede jugar contra alguien de categorías más grandes? Como por ejemplo una chica de dieciocho, diecinueve años. En ese caso, los campeonatos están separados entre once y trece y o sea, no pueden jugar las dos categorías. Pueden jugar quince y dieciocho en el grupo, pero no pueden jugar las dos categorías. Pero acá en campeonatos sí se pueden jugar dos categorías y hasta tres. Hasta tres categorías. Libre. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, el triunfo más importante que han tenido dentro de sus aún prematuras carreras, no? Porque recién están jugando, recién tienen pocos años jugando profesionalmente, no? Sí. Bueno, yo creo que latinoamericano, porque la final fue Perú contra Perú y eso quiere decir que el Perú es el mejor. Ah, sí, fue Perú contra Perú. Y quedó también Perú campeón absoluto latinoamericano, entre once y trece años, campeones en todos. Y así nos coronamos. Sí, porque también hubieron varios chicos que también apoyaron. ¡Qué bueno! Ahora la selección la completa esta chica, Yanina Nieto, ¿no? Que tiene la posibilidad de estar estudiando en Singapur y allá practica el ping-pong. Sí, sí. Ah, o sea, se ha ido para entrenar allá. Para mejorar. Ah, sí, el ping-pong la llevaba allá, entonces. Sí, sí. O sea, la va a romper dentro de poquito. Ahora, ¿ustedes cómo hacen chicas con el colegio? Ahorita se tienen que ir a Argentina, a otro campeonato, ¿el colegio las apoya? ¿Les da ahí medias vacaciones para que se puedan ir? ¿Cómo hacen? Nos apoyan con los trabajos, o sea, las fechas de entrega. Ya, tipo que se los adelantan. La prórroga, ¿no? Sí. La federación nos manda unas cartas para todos los colegios para decirnos que vamos a faltar del 12 al 22 de abril. No te crees lo que hubiera dado por una carta así en la época de colegio. Dios mío. Yo también. Pero era distinto. En verdad esas cosas no se daban en la época, ¿no? No, era más complicado. Está muy bien, pero está muy bien que ahora apoyen a los deportistas, pues, ¿no? Lógico. Para ser deportista de éxito hoy en día es tan competitivo que tienen que empezar a esta edad y antes inclusive. Antes inclusive. Y tienen que darle las facilidades para que estudien. Pues se viene el latinoamericano que es en Argentina, ¿no? Ahora cuéntenos un poquito. Sudamericano. Sudamericano. Ajá. En Argentina. Primero viene el circuito mundial y apenas termina eso, te empieza el sudamericano. El circuito mundial. ¿Cómo están los otros países? ¿Están temblando con ustedes porque han sido campeonas absolutas o ya digamos que hay otros favoritos también? ¿Cómo ven eso? Bueno, antes en infantil, como que ya las chicas de pre infantil pasaron a infantil. Entonces, como que el año pasado nosotros seguíamos jugando porque teníamos menor edad y ahora este año nos encontramos de nuevo con más chicas, con más nivel. Más competencia, ¿no? Y chicas, cuéntenme una cosa. ¿Cuál es el referente, quién es el referente del ping pong en el Perú? Del ping pong femenino. Digamos, llevado así al ámbito del surfing, ¿quién es la Sofía Mulano del ping pong? Hermana. Sí, hermana. ¿Tu hermana? ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años tiene? 18. 18. ¿Y ella sigue practicando el tenis de mesa? Sí, ahorita está en Portugal, en un iberoamericano. Mira, a ver. ¿Cómo se llama ella? Ella es... Ella es Mayores. ¿Y su nombre es...? Ángela. Ángela, ¿no? Sí. Sí. Sí hemos en Central Deportiva pasado notas de ella que ha sido campeona, es de las más representativas en la rama femenina. Rama que es la que más pimponista, se puede decir así, ¿no? ¿Pimponista? ¿Pimponista? ¿Por qué? Tenis mesistas. Tenis mesistas. Tenis mesistas es complicado, ¿no? ¿Cómo se les llama, chicas? Tenis mesistas. Tenis mesistas. Tenis mesistas. No, tenis. Tenis mesistas. Tenis mesistas. ¿Nuevo término? Claro, pero es el término correcto. Es el término correcto y hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo como se debe, ¿no? Y, chicas, ¿y en el colegio, cómo encontraron el deporte ustedes? Es decir, en el colegio había, en las clases, en educación física había clases de ping-pong, había mesas de ping-pong. ¿Cómo es que llegan al deporte? En mi colegio no había mesas, pero como mi hermana empezó... Ah, bueno, claro. Tú ya tenías un vínculo familiar, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes, ¿cómo es que llegan a conocer... Yo me voy a entrar por unas amigas, pero poco a poco, por el tiempo, ya se empezaron a aburrir. Empezaron a salir, pero a mí me empezó a gustar, así que me quedé. Y de ahí fui a un club, que es el profesor que está en el colegio. Y de ahí ya me empezó a gustar, empecé a conocer gente. Se está enganchando también, pues. Y una pregunta, ¿por qué, como él preguntaba, el referente en el tenis de mesa peruano es mujer? Y por lo general, siempre que ha habido alguna noticia o algo para que la gente se entere un poco más del ping-pong es porque una mujer ha hecho noticia. ¿Las mujeres sacan más la cara en el ping-pong que los hombres? Creo que sí, ¿no? En el Perú. En realidad, los hombres, su competencia está mucho más difícil, porque los hombres tienen como que más oportunidades de viajar al extranjero, o capacitarse en un extranjero y... ¿Y eso por qué? ¿Sí? Y también, ¿cómo se llama? Su tipo de juego es diferente, es mucho más rápido. Más fuerte, más agresivo. Claro. Sí. Pero bueno, la gente de la vieja Guardian, ¿no? Se recordará, ¿no? Que nosotros hemos tenido representantes en las olimpiadas de ping-pong, ¿no? Estamos hablando de los hermanos Natan. En aquellos entonces, en aquel momento, eran grandes tenimesistas, ¿no? Pero en el caso de tu hermana, por ejemplo, tu hermana, ¿cuál es el camino que tendría que seguir para llegar, por ejemplo, a las olimpiadas de Londres? Tendría que hacer un... Bueno, este año hicieron un latinoamericano, y ese latinoamericano era clasificatorio. Ajá. Pero mi hermana no fue eso. No ingresó, no pasó. Cuéntenos un poco, acá les están premiando, ¿no, chicas? ¿En dónde es esto? En Guatemala. Es en Paraguay. Paraguay. ¿En Paraguay? Sí. Hay campeonas por equipos. Sí. ¿Campeonas por equipos? Ajá. Sí. Aquí está, levantando. Qué bonito. Qué emoción, ¿no? Sí. ¿Cómo desde que empezaron ustedes, chicas, a jugar, que tenían puesto 8, 9 años, nos contaban, hasta ahora, ¿cómo ven la evolución un poquito del tenis de mesa? ¿Creen que en el Perú ya están avanzando, ya se está moviendo un poco más el tema, o lo ven todavía un poco estancado? Bueno, ya hay varios clubes en provincias, acá también, así que ya hay más tenimesistas. Y hay más a nivel. ¿Y cuando salgan del colegio, piensan dedicar su vida a esta pasión que es el tenis de mesa? ¿O piensan compartir, de alguna manera, el deporte que más quieren, que es el ping-pong, con alguna carrera profesional? ¿Quién dedicarse de lleno? ¿Desalcanza el tiempo, no? ¿Quién dedicarse de lleno al deporte? Bueno, yo siempre he querido ser modelo, pero... ¡Ah! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¿Pero qué te impide todavía? Todavía eres chiquilla, ¿no? Podrías ser modelo tranquilamente. Sí. ¿No? Todavía tienes ese deseo de ser modelo. Desde chiquita. Desde chiquita. Pero lo dices con el fin. Con tanta seguridad, con tanta seguridad, exactamente. Y tus compañeras se ríen, ¿ustedes chicas qué quieren ser? No, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con diseño de algo. ¿Con diseño de algo? Sí, me gusta dibujar. ¿Diseño de modas? No. No, más de interiores. ¿Más de interiores? Sí, arquitectura, algo así. Yo prefiero más algo con los animales. ¿Con los animales? Sí, porque... ¿Comunicaciones pueden ser? Veterinaria, pues, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Esotécnia. Esotécnia, claro. Se ríe cejas, ¿no? Bueno, chicas, ¿qué tal si jugamos un partidito? Y en vista de que todas ellas son mujeres, podría Giovanna Boloña entrar ahí en un doble. Así es, perfecto. Completo el equipo ahí. No, Giovanna que ha confesado además que cuando ella era muy pequeña, o sea, hace muchos años, jugaba muy bien al ping-pong. Claro. ¿Qué pasa? Y olvidar también. Los chicos, vamos a aclarar, ¿no es cierto, chicas? Cómo se está practicando antes de grabar este programa y lógicamente se burlaban de que no tenía habilidad para el ping-pong. Pero les voy a demostrar que sí. ¡Eso! Vamos con las mujeres. A ver, nosotros miramos. Pero Giovanna, que juegue con esta bola. Claro. De repente, ¿no? Así a veces empieza, cuando empiezas a jugar tenis, te da una cosita más grande. Una bola. Creo que ese va a ser mi ángulo, chicas. A ver. Ya, pero con cariño, como para no hacer tanto papelón. Giovanna versus, a ver, vamos a ver, un singles primero. Vamos a vengar con un singles. Para que no sea tan dura. Para que no sea tan dura la cosa. Tú saca, tú saca. A ver. ¿Sabes? Ahí está. ¡Oh! No, perdón, perdón, perdón. Tiene que cambiarle esa raqueta. Tiene hueco. Tiene hueco. Uno a cero, ¿ah? A ver, a ver. No puedo. Me pongo nerviosa. A ver. ¡No! Sí, que el primero bote acá y después el bote sigue. Sí. ¡No! Otra vez. ¿Para que estabas bien, entonces? Esto no es tenis. ¡Bien! Pero vale, pues sí. Mejor, mejor. Mejor, mejor. A ver, entrará. Vamos, vamos, sí puede. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien. Muy bien, Joana, espérate. Ya, espérate, la última. La última para que jueguen los chicos y no me dejen de molestar. No, pero que saque, saque el mitaje. Ahí va, ahí va. Ahí va. Todo, todo. No, que saque el mitaje, que saque el mitaje. No, pero tiene que hacer, pues, el saque como la escena. Ahí va. Está reñida, ¿eh? El partido. ¡Oh! ¡Qué mala! ¡Mala! La bola como una culebra, va. Así que mal. ¡No me la dió a un bebo! Chicos, vamos, en honor del programa. Ya, hacemos un doble. Un doble, es un doble. A ver. Perfecto. Pero tiene que ser combinado, pues. Combinado. Cada uno con una chica. A ver. Claro, hombre o mujer. Hombre o mujer. Préstame tu raqueta un minuto. No lo riempas. Ganamos, ¿ah? Ahora sí, sacanle la mugre, ¿ah? Esta raqueta, otra cosa. Nos han dado la raqueta. Ahí va. Atención, ¿ah? ¡Eso! A ver, a ver, tanto te quejaba de mí. Mira la velocidad, mira la velocidad. Esto es otro deporte. ¡Oyelo! ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? 2-0. 2-0. A ver, el equipo es loco. Y ahí hacemos una aposta. Cambiamos. ¡Vamos ahí! Buena, buena, buena. ¡Ay, ay, ay! La cosa se pone picante. Ajá, se pone picante, ¿ah? ¡Oh! Ya. ¿Se cuenta? No, pero chiquito. ¡Ping, pong! ¡Ping, pong! 2-2, 2-2. Está pareja la cosa. Acá definimos, ¿ah? ¡Oh! 3-2. ¡3-2! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! 3-3. ¡Eh! Por goloso, ¿eh? Por goloso. Por goloso. Por goloso. Quise definir ya. Ahí va. Mira, Martín. Yo tengo que sacar de acá. Ahí va, perfecto. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casito! Ya, y la última. La última. Punto gana. ¡Ey! 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 ¿Cómo fallé? Muy bien, ¿eh? Un aplauso para la chica. Y ahora que ellas nos hacen una demostración solas, ¿ah? Ahora una. Ahora una. Una cosa allá, pues. Una cosa allá, pues. Así como si fuera un partido oficial, ¿ah? ¿Ya? Si quieres, cámbiate tú con una de ellas para que tomesas tu juego. Ya juega ella. A ver, a ver. Muy bien. Bien sea. Veamos, ¿ah? Atención, ¿ah? ¡Quieranse, ah! ¡Quieranse, ah! ¡Uy! 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 ¡No, dale acá! A ver, a ver. Ahí va de nuevo. Estamos agresivas, ¿sabes? Ahí va de nuevo. Otra. ¡Uy! ¡Otra pelotita! ¡Vamos! ¡Por favor, asistente! ¿Qué pasa con las pelotas? Ahí está. Estas se van a agarrar bravos acá, ya la vi. ¡No te juro! Ahí va. Ajá. Mira cómo saca, como chinos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Qué barra! ¡Papá! Un aplauso, papá. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¡Vamos! Vamos ahí, vamos otra vez. ¡Oh, su madre! Ya, la última. Tú saca ahora, ¿ah? Ahora, ahora saca. ¡Eso! Pundo, punto. Vamos, vamos ahí, ¿ah? ¡Ay, Dios mío! ¡Chocó la net, chocó la net, ¿no? ¡Chocó la net, chocó la net! Ahí va. ¡La última! ¡Esta es la última! Un punto larguito, a ver. ¿Cómo, cómo hacen? ¿No? ¡Ah, levando, levando! A ver, a ver, es importante, a ver. ¿Cómo es el saque? ¿Le das vuelta a la bola? ¿Lo hizo? No, tiene que ser así, levantarlo hasta 16 centímetros. Ya, te hizo más de 16 centímetros. Pero le das una vuelta a la mano así, ¿ah? Ya, listo. A ver, a ver. Pero no puedes agarrar así. ¿Quieres que se lo hiciste en realidad? Un boleo para que se vea. Un boleo para que se vea. A ver, veamos ya. ¿Vos de nuevo, ah? Con saque. Con saque más suavecito para que dure más y así la gente pueda... ¡Oh, no, no! Giovanna, ahí estás, ¿ah? ¿Estás cerquita, Giovanna? ¡Oh, no, no! ¡Sí, cabrón! ¡Qué tal pulso, no requiere mucho pulso, ¿no? Esto se va a pasar una verdadera... La verdad que estamos en nada. ¡Qué belleza! ¿Y por qué cuando sacan esta de acá? ¿Con el pie? Sí. Para meter miedo, para meter miedo. ¿La pez a pie, va a hacer eso? Sí. ¡Ah!